La guitarra, esa es la gran versión. 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 y esto se va poniendo abierto la hierba de dupe y su testa muy bien como algo tiene que empezar como algo tiene que comenzar alguien puso la primera pierna para esa edición el señor Francisco Acosta está con nosotros el primer presidente de la institución y ya será mi machito muchas gracias bueno, han sido brillantes palabras con bastante sentimiento hace más de 60 meses el futuro de esta institución aplausos pero no para la orquesta aplausos para Molinos aplausos aplausos gracias 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 gracias